Salom, seguimos con el estudio de la Megilat Ruth. Hoy vamos a aprender el segundo capítulo de la Megilat. Como dijimos en el shura anterior, Ruth y Naomi llegan a la tierra de Israel y realmente no tienen cómo sustentarse, ya que Naomi había perdido todo lo que tenía, todas sus riquezas, había quedado viuda y ahora llega a la tierra de Israel y no estaba dispuesta a empezar a mendigar, a tocar las puertas, cómo ella se iba a rebajar tanto luego de haber sido la esposa de Limeles que era el gran líder y rico de la tierra de Am Israel. Y lo que iban a hacer es lo que dice la Torah. Hay una mitzvá en la Torah que se llama Matanot Aniim. Los regalos para los pobres que tienen que ver con unas alajot leyes cuando se hace la cosecha. Que hay ciertas partes de la cosecha que se dejan a los pobres para que ellos puedan venir y tomarlo. Y esta es una forma de honrar al pobre, de que no se tenga que rebajar, a empezar a tocar la puerta, sino que él mismo puede ir en el campo y tomar. Y que él está como sintiendo que él también está cosechando, que él también está esforzándose un poco para obtener su sustento. Entonces Naomi y Ruth están dispuestas a ir a los campos a buscar lo que se quedaba de lado para los pobres. Sin embargo Ruth le dijo a Naomi de ninguna manera vos te vas a tener que rebajar y forzarse tanto. Ya Naomi era una persona más mayor. Ruth dijo yo estoy dispuesta a buscar entonces sustento para las dos. Vos enseñame exactamente cómo son esas alajot y yo voy a ocuparme de todo para las dos. Y entonces Naomi le enseña lo que es la mitzvá de Leket. Leket cuando se estaba cosechando entonces el trigo y al cosechador se le caen hasta dos espigas. Entonces el pobre la puede, el aní la puede tomar. Pero si son ya tres entonces eso hay que dejarlo para el cosechador. Y así también está la mitzvá de Peá que es lo que se deja en las puntas del campo para los pobres. Y entonces Ruth sale para los campos y nos cuenta la Megillah sobre la inteligencia de Ruth también. Que como explica Rashi en la Megillah había hecho Ruth señales para encontrar el camino más cercano al campo y poder volver. Ya que no era entonces muy tzanúa, muy recatado que una jovenzuela se esté dando recorriendo los caminos en los bosques, en los campos. Sino que iba a ir directamente a donde tenía que ir y volver rápido sin perder un segundo. Y así llega Ruth al campo y nos cuentan los jajamim, nos cuenta la Megillah. Que realmente Ruth hacía todo exactamente al pie de la letra, cumplía la lajá como correspondía. Y también nos demuestra el tzniut que tenía Ruth, el recato que tenía. Por ejemplo las otras mujeres quizás que iban a buscar entonces el leque, las pobres que iban a buscar para comer algo de lo que quedaba de los cosechadores. Entonces lo que hacían es que se ponían frente a la persona que estaba cosechando para realmente apenas se le caía ir directo y agarrarlo. Pero Ruth dijo esto no es sanúa que el cosechador me esté mirando todo el tiempo, yo estoy en su frente. Entonces Ruth se ponía atrás de la persona que cosechaba. Y también nos dicen los jajamim que Ruth no hacía como otras mujeres que por ahí se levantaban un poco el vestido para correr más rápido o estar más cómodas. Sino que realmente cumplía con el recato del tzniut de estar bien vestida como corresponde. Inclusive también cuando se tenía que agachar a recolectar lo que se había caído. El tzniut también lo hacía de una forma con tzniut, se sentaba y lo agarraba y no que se agachaba directamente. Así también no hablaba con los cosechadores. Y también nos dicen los jajamim que Ruth realmente se preocupaba de fijarse que eran dos espigas y no tres. No había otras mujeres que por ahí no decían no acá son dos no hay tres o no se hacían que no se dan cuenta y se llevaban de más. Pero Ruth ahí está más pidada, se preocupaba de no hacer nada, no robar nada. Y así fue que entonces de a poquitito Ruth iba recolectando y recolectando. Y justo llegó en un momento el dueño del campo que era Boaz. Boaz era también uno de los grandes líderes de Am Israel, uno de los shoftim, uno de los jueces. Y cuando llegó al campo y vio, entonces la vio a Ruth y vio en qué forma realmente se comportaba el tzniut y cómo se preocupaba de no hacer gesel, de no robar. Entonces les preguntó a los cosechadores quién era esta joven que estaba aquí. Y le dijeron que era una Ruth que había acompañado a Naomi y que había dejado todo de lado, toda su riqueza que tenía en Moab para acercarse a la Torah, para ayudarla a Naomi. Y estaba dispuesta también a venir a Eretz Israel, a Filuque, inclusive que no tenían lo que comer, no tenían cómo sustentarse. Y cuando Boaz entonces escuchó todo ese mesirut nefesh, toda esa entrega que tenía Ruth, entonces se le acercó y le dijo quedate tranquila. De aquí en adelante vos puedes venir solamente a mi campo, no hace falta que vayas a buscar otros campos. Vení siempre a mi campo, nosotros te vamos a ayudar. Y le advirtió entonces a los cosechadores que no le hagan nada a Ruth. Y que inclusive que se hagan, que se les caen cosas para que Ruth las pueda agarrar. Y también le dijo a Ruth que cuando quieras puedes tomar agua. Y también la invitó a poder comer, le daban, entonces le mandaban también comida para que pueda comer mientras cosechaba. Y nos cuenta nuestro jajamim que la comida que Ruth comía le alcanzaba para saciarse y lo que sobraba se lo llevaba luego a Naomi. Y así también Boaz le da una brajá a Ruth y le dice quedate tranquila que Bezrat Hashem, Hashem te va a ayudar. Y vos vas a poder tener un futuro especial para el Am Israel. Y Hashem te va a reconocer entonces todo tu mesirut, toda tu entrega. Para que tengas siempre mucha recompensa y satisfacción de todo lo que tú estás haciendo. Y en eso termina entonces el segundo capítulo. Y seguimos en el próximo shiur.